Mercedes Milá pierde los nervios con Évole en la sexta, pero qué cacho cabrón No se caracterizó nunca por su serenidad y discreción pero desde que Mediaset ya no emite su último programa está desatada en los canales de la competencia y en A3 Media no iba a ser menos desde que Mediaset dejó de emitir su último proyecto en la pequeña pantalla Mercedes Milá sale en todos los canales menos en los de su grupo Después de dejarse caer por el hormiguero de Antena 3, en él, ¿dónde estabas entonces? Entonces, de la sexta y el Latemotive y el running show del almohadillacero de Movistar, ahora Milá vuelve a la cadena verde de A3 Media y lo hace de la mano de Jordi Évole para analizar la actualidad y, de paso, arremeter contra el PP y sus dirigentes Así, Milá regresa a la pequeña pantalla como entrevistada estelar del salvados de Évole del próximo domingo y la sexta ya ha adelantado alguno de los momentazos más jugosos que ha dejado la siempre polémica periodista De hecho, solo en el avance del programa se puede ver a Milá hablando de Rodrigo Rato y perdiendo el buen tono, esto es fortísimo, tío Rato diciendo que la gente tiene que tener confianza Pero qué cabrón, pero qué cacho cabrón eres, Rodriguito, dice ante las risas de Évole No podía faltar el caso máster, porque mienten diciendo que han estudiado algo que no han estudiado. ¿Pero qué les pasa en el PP? Claro que ni el propio Évole parece librarse de sus dardos y de sus consejos, si yo hago una presentación de un presidente y le digo que lleva dos años de puta madre, igual me cae la del pulpo Observa el presentador a lo que Milá contesta rotunda, es que tienes que dejar que te caiga la del pulpo